Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Gracias! ¡Voy a aprovechar二 minutitos... ...Io para desarrollar un rompimiento deników con él, großen y activos organizados... ...en Venezuela Occorrentino... ...하면 con él, en el baño de los tres... ...Federico Frutos, un aplauso para el segundo acordeón... ¡Hinchado! ¡Hinchado amigo! Ahí está, ahí se le saca bueno, Alejandro Humano, el doña de los fundos Gracias, la verdad gracias por tanto cariño, soy hincha de Río y muchas gracias, che! Bueno, espero que les estoy gustando lo que estamos haciendo porque lo hacemos de corazón y lo hacemos porque nos gusta, la verdad nos gusta esto de chamamé ¡Aguante chamamé, cierto! ¡Bien fuerte el zapo calo, eh! ¡Papu calo! ¡Bien fuerte el zapo calo! ¡Bien fuerte el zapo calo! ¡Bien fuerte el zapo calo, 동 Cuz ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!